Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, soy Alba Villatoro, estamos en su programa Sanación Es y estoy feliz esta tarde de estar aquí con ustedes, tenemos un programa bien bonito, me han estado preguntando mucho sobre yoga y bueno, hoy les vamos a hablar más sobre esta práctica tan bonita que en mi vida ha dado un cambio de 180 grados, entonces por eso se los quiero compartir, también porque me están preguntando mucho y para ello tengo una experta en el tema que es Gaby de la Rosa, Gaby es maestra de Nam Yoga de la Generación Mercurio, es maestra también de Power Yoga, tiene más de 10 años de experiencia, tanto en la práctica como en la enseñanza, y ha estado viajando, estuvo dando clases en México, en Los Cabos, actualmente se encuentra en Playa del Carmen y bueno, es una bendición para mí porque la conocí a través de Nam Yoga tenerla aquí, bienvenida Gaby. Muchas gracias Alba por haberme invitado, estoy muy feliz de poder compartir con ustedes los beneficios de la yoga, que tanto ha cambiado mi vida y he visto como han sido los cambios en muchos alumnos a nivel internacional, a nivel nacional, de todas las edades, desde niños pequeños hasta personas de la edad adulta. Muchas gracias, y ya hemos hablado un poquito de Nam Yoga, pero para la gente que es la primera vez que nos está viendo, vamos, ¿puedes hablar un poquito de qué es Nam Yoga? Claro que sí, bueno Nam Yoga es una fusión de enseñanzas, de las enseñanzas más poderosas que Dr. Levy ha estado estudiando durante su vida, él ha viajado, sí, ha viajado por la India, ha viajado en los Himalayas, ha conocido grandes maestros de los cuales él ha tomado las mejores enseñanzas y fusionó lo que viene siendo la Kabbalah Universal con enseñanzas de yoga en los Himalayas, ¿sí? Entonces, él hacer esta fusión se da cuenta del poder de la palabra, lo que Nam significa, Nam significa palabra o logos, y es a través del sonido, ¿sí? Como nosotros vamos manifestando muchas cosas en nuestra vida, ¿sale? Entonces, trabajamos mucho con los mantras, con sonidos, usamos nuestras manos, porque a través de las manos tenemos un poder muy fuerte, si te pones a pensar en el mundo, todo lo que se ha creado, nuestras casas, nuestros carros, todo lo que tenemos lo ha creado en las manos de los humanos, ¿sí? Entonces, en las manos de los humanos tenemos mucho poder, no lo hicimos con la rodilla, no lo hicimos con el pie, no lo hicimos con el codo, lo hicimos con las manos. Entonces, a través de las manos, donde hay mucha sanación, ¿sí? Donde pasan canales energéticos en tus manos, que pasan por todo el cuerpo, tocando tus órdenes internos, llegando hasta los pies, que cuando tú trabajas con tus manos, estás activando esta energía para que fluya de manera correcta y sanar tu cuerpo físico. También, bueno, tenemos lo que viene siendo las leyes universales con la Kabbalah, que esto, ¿qué es lo que nos hace? Nos ayuda a, por ejemplo, si tenemos una luna llena, una luna nueva, que podamos usar las energías que hay en el universo para poder ir, por favor, exactamente. En vez de ir luchando en contra de, por ejemplo, la fuerza de gravedad, si ya sabes que lo sueltas, va a caer con una fuerza de gravedad, que aunque no la veas, sabes que existe. Cuando aprendes las leyes universales, dices, wow, esta energía, pues voy a hacerlo de esta manera para alinearme y las cosas salgan mucho mejor y tengas menos retos. Y es lo que me gusta a mí de Nam Yoga, porque es una práctica bien amplia. Generalmente la gente tiene como la idea de, sí, me relaja, sí, me quita estrés, me da energía, vitalidad, pero es una práctica bien profunda, bien bonita y que nos trae mucha sanación también, pues ya para llevarlo a nuestra vida diaria, Exactamente, tienes todas las razones, de hecho es una práctica, es muy práctico, porque las herramientas que nos da son para mejorar nuestra vida, y bueno, de esta manera poder ser mejores personas. Bueno, y háblanos un poquito de los beneficios de yoga, ¿qué nos trae a nivel físico, mental, emocional? Muy bien, mira, por ejemplo, físicamente cuando nosotros hacemos los movimientos en el cuerpo, vas desbloqueando emociones que se quedan muchas veces atoradas en tu cuerpo físico, y tú al respirarlos, al moverlos, obviamente vas quitando estrés, vas quitando tensiones, la gente puede dormir mucho mejor, puedes tomar mejores decisiones en tu vida, algo muy sencillo que es estar respirando de manera correcta y ser consciente de tu respiración, eso es lo que hace y te ayuda es estar en el aquí y en el ahora. No te vas a preocupar en el pasado, no te vas a preocupar en el futuro, puedes ver las oportunidades que se te están presentando en este momento. Entonces, estar aquí te va a ayudar a crear un futuro sano, consciente, en amor. Entonces, a mí me ha pasado que ando por la vida, corre, 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 con muchas actividades, pero ya con la práctica más constante de Nam Yoga, o sea, mi vida fluye de una manera preciosa, y a pesar de que tengo las mismas actividades, los mismos compromisos y a lo mejor más, no me preocupo y voy tranquila en el coche y sé que todo va a fluir y las cosas se van a dar de una manera preciosa, maravillosa, entonces es como también empiezas a agradecer ya del corazón, de gracias, que se me abrieron los caminos, gracias porque estoy bien, estoy sana, estoy contenta, pero de verdad ser de una manera es maravillosa. Y acabas de tocar algo muy importante, por ejemplo, el tema de la gratitud, ¿sí? En Nam Yoga, así empezamos, por ejemplo, una clase que tiene obviamente que ver con tu cuerpo, con tus emociones, pero en el momento que tú abres a la gratitud, a decir gracias por este día, gracias por mi cuerpo, gracias, estás cambiando ya tu manera de pensar y de percibir las cosas, ¿sí? Entonces, empiezas de esta manera con una gratitud en la clase y terminas sintiéndote mucho mejor y cuando te sientas mejor, obviamente estás impactando tu vida y la vida de la gente que está a tu alrededor, ¿sí? Y es lo que les digo, muchas veces queremos controlar a los demás, queremos que estén de cierta forma o queremos controlar las situaciones y de verdad no tienes que hacer nada más que estar tú, contigo mismo, hacer tu práctica y automáticamente tu entorno cambia. Exactamente. De hecho, es muy interesante, una de las cosas que la yoga te ayuda es, muchas veces quieres que los demás cambien, ¿sí? Porque tú crees que la situación está afuera, ¿sí? Y en el momento que tú empiezas a respirar, a ser consciente de tu cuerpo, a estar en el aquí, en el ahora, se te van abriendo, levantando velos, nosotros le llamamos, en el cual pues tienes tú la oportunidad de decirle, wow, creo que la que aquí tiene que cambiar un poquito de actitud soy yo y ahí es donde se crea la autosanación. Y con cosas muy básicas, con una respiración, con una intención, con una gratitud, moviendo tu cuerpo, es bien importante esto. Tener una actitud mental positiva, hablar de manera positiva, sentir de manera positiva, pensar positivo, porque esto te lleva a una mejor calidad de vida, ¿sí? Tienes una mejor salud, tienes un ambiente alrededor tuyo mucho más saludable y amoroso. Sí, porque todo lo vamos, lo que pensamos, sentimos, lo vamos atrayendo, es como una bola de nieve, ¿no? Entonces si vamos enfocándonos en lo negativo, pues llega la bola de nieve hasta que nos arrastre, entonces mejor irnos impregnando de cosas bonitas, de gente linda, porque lo vamos a ir atrayendo a nosotros con nuestra actitud y nuestros pensamientos. Exactamente, es por eso que es muy importante que sí practiques alguna, yo te podría recomendar la yoga, ¿por qué? Porque hay muchos estilos de yoga, ¿sí? Sí les recomiendo que vayan a clases y vean cómo se van sintiendo en las prácticas. Hay prácticas, por ejemplo, con favor yoga, que es una práctica donde tienes que mover mucho más el cuerpo, donde son más asanas, las asanas se les llaman a los ejercicios que vas moviendo más el cuerpo, que sostienes la postura por un determinado tiempo, donde la postura te ayuda a beneficios físicos, mentales y emocionales, o por ejemplo en yoga usamos mucho lo que es el sonido, ¿sí? Porque todo se creó a través del sonido, a través de tu palabra, es como tú vas enalteciendo, o vas creando o tu fortuna o tu desgracia. Entonces, hay muchos estilos de yoga, si les podría invitar a que vayan a diferentes clases para que sientan. Sí, que lo prueben, que lo sientan y que hagan suya, ¿no? Lo que les guste, hagan lo suyo, disfrútenlo, y de verdad les va a traer muchos beneficios. Si lo haces desde el corazón y porque te vibra, seguramente tu vida va a cambiar muchísimo. Y bueno, ¿cómo haces la práctica? ¿Hay algún horario? ¿Necesitas un espacio? No, bueno, la yoga la puedes practicar a cualquier hora del día, ¿sí? Es diferente cuando la practicas en la mañana porque hay prácticas que lo que hacen es darte energía, ¿sí? Para que empieces tu día y lo puedes hacer, por ejemplo, a las 11 de la mañana, lo puedes practicar a las 2 de la tarde. Para la yoga no hay horario. Sí hay algunos beneficios si lo practicas en la mañana y hay prácticas si lo haces en la noche, te puede ayudar a descansar y dormir mejor. Porque quitas todo el estrés que tuviste durante el día, vas a la clase, te relajas, vas a dormir y, bueno, el siguiente día te empiezas con una gran atitud y empezamos nuevamente. Claro, y también te ayuda mucho a desintoxicar, ¿no? Los órganos se mueven. Exactamente, es importante esto porque a través de las respiraciones, las torsiones y movimientos, todos tus órganos a veces se quedan todas las toxinas dentro, entonces los movimientos te ayudan a ir liberando, ¿sí? Para que estés emocionalmente sano y físicamente sano. Clarísimo. Sí, qué lindo, porque es bien integral, ¿no? Nos sirve mucho para nuestro cuerpo, para nuestra mente, para relajarnos, para tener la práctica diaria que vamos a llevar a cabo con nuestra familia, con nuestros seres queridos, en nuestro trabajo. Entonces, algo muy importante, en la yoga, bueno, tenemos tres cuerpos, ¿sí? El cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo emocional, ¿sí? Una de las cosas que a mí me gusta mucho de la yoga es que podemos trabajar los tres cuerpos, ¿sí? Cuando movemos el cuerpo físico, obviamente, en las situaciones que ya están físicamente en tu cuerpo, tensión, toxinas, los liberando. Cuando trabajas mentalmente, lo puedes trabajar a través de los mantras y también con las respiraciones. Entonces, puedes trabajar el cuerpo físico, mental y emocional. Qué bonito. Qué bonito. Y también tú trabajas mucho con los aceites, entonces te vamos a pedir que al final del programa también nos hables de esta relación de los aceites con emociones, pues para que la gente tenga esa llavecita y esa herramienta que la puedan usar en su vida diaria, ¿no? Bueno, pues vamos a un corte, amigos. Regresamos muy pronto a sanaciones.